Y en el match por el título mundial de ajedrez, Magnus Carlsen y Fabiano Caruana continúan empatados tras hacer tablas hoy en la novena partida del duelo en Londres. El campeón defensor, Carlsen, apretó con una apertura inglesa, pero Caruana defendió inspirado durante 56 jugadas en tres horas y media de juego. El aspirante ahora tiene la ventaja de jugar con piezas blancas en dos de las tres últimas partidas. Así finalizan los deportes. Continúen con más informaciones junto a Isel Filiu y Rafael Serrano en la emisión estelar.